Hola mis amigos, muy buenos días, pues les cuento que hoy es un día miércoles, un día cotidiano, pero un día de compras. Tengo muchos encargos que ir a comprar, así de que vamos a empezar este viaje y voy a irles mostrando parte del camino, los lugares más importantes de mi querido Son Sonate, El Salvador. Bueno, aquí vamos empezando, el viaje hacia Son Sonate, esta es parte de una montaña que está aquí en el municipio de Cuisnahuatl. Aquí podemos observar que hay obra de limpieza aquí de maleza que ha caído por los vientos. Bueno mis amigos, quiero mostrarles de que acá en Cuisnahuatl hay unas rocas bastante grandes y esta es una de ellas, miren. Se llama Cueva El Estocal. Acá en esta cueva vienen los compadres de Jaya, que le llaman los de las historias o los antiguos, y hacen sus fiestas, aquí pasan las noches, hacen bailes y ponen lo que es en esta zona, muchos puestos de comidas típicas y pasan toda la noche acá haciendo su fiesta. Unos señores que se llaman los cumpas o los compadres de Jaya, que más o menos así le llaman. Quiero mostrarles un poquito de esta roca, miren qué grande, ven. Allá adentro tiene un orificio, no muy grande, como de unos 5 metros y hay un pozo adentro. Por cuestiones de tiempo, porque voy a hacer unas compras que me han encargado, no voy a ir a mostrarles lo que es el orificio, pero es bastante pequeño, pero es un lugar bastante turístico, muchas personas que vienen de otros lugares, se bajan, parquean sus carros y van por curiosos a ver qué hay en esta cueva, porque hay muchos misterios, pero ninguno es cierto, pero como no saben, ¿verdad? Así que, bueno, nos vamos y les muestro más adelante otro lugar. Bueno, les cuento que venimos entrando a San Julián, un municipio vecino a Cuisnahuatl. Aquí nos damos un giro porque vamos para Sonsonate, el propio pueblo. San Julián es un pueblo bastante típico, bastante artesanal. Ahorita vamos rumbo a lo que es la terminal. ¿Saben qué? Les quiero contar un detalle acá. Pues quiero contarles que acá en San Julián antes había mucha delincuencia y por ello los negocios no prosperaban. Pero de un tiempo acá, que las cosas han mejorado, que la delincuencia ha disminuido bastante, han abierto una cantidad de locales que en todas partes se puede ver un puestecito, un negocio, no importa pequeño o grande, pero los salvadoreños tenemos algo muy típico, que somos muy emprendedores, así que ellos son muy trabajadores, lo importante que ellos necesitan es que los dejen trabajar y hoy pues tienen la oportunidad, ¿verdad? Así es de que va a haber muchos puestecitos, unos humildes, unos pues de categoría y otros pues no, ¿verdad? Pero el comercio se está moviendo mucho lo que es en San Julián. Acá vamos llegando lo que es a la alcaldía, esta es la mini plaza de la alcaldía. Las personas madrugan a poner sus ventas para que todo el que venga a darse una vueltecita pues puede comprar, esta donde ve los carros ahí parqueados es la alcaldía y vamos llegando lo que es a la mini terminal que tiene lo que es San Julián. Se puede observar un lugar bastante pintoresco y típico. A pesar de que es un pueblo bastante pequeño, se mueve mucho lo que es el comercio. Aquí está lo que es la terminal, miren, aquí venimos llegando, ¿verdad? Y hoy siempre giramos a la derecha porque vamos para el pueblo de Son Sonato. Acá podemos contemplar unas vistas, unos panoramas bastante bonitos con el cielo. Pero miren acá, le han puesto vuelve pronto porque es la salida y está allá de lo que es de San Julián. Pero nosotros vamos para Son Sonato, recuerda. Bueno, venimos llegando acá lo que es al desvío de San Julián. A la derecha conduce hacia San Salvador y a la izquierda pues vamos para Son Sonato, ¿verdad? Y aquí atrás dejamos la calle para San Julián. Así que les voy a mostrar nada más ahí la entrada. Como pueden observar, allá está la carretera allá principal. Y allá se mira el filito de nuestro volcán de Izalco. Miren, acá, como les dije, a la derecha es para San Salvador. Pero nosotros vamos a la izquierda que es para Son Sonato. Acá nos va a costar un poco porque al parecer ha habido un percance de dos vehículos que se le ha estallado la llanta. Quiero mostrarles lo que es el volcán que tenemos en Son Sonate que hizo erupción hace muchísimos años. Él está ubicado en Izalco. Es un volcán bastante bonito y está compuesto nada más de piedra y arena porque yo ya fui y lo escalé una vez. A la par está una montaña que tiene 1500 gradas. En otra ocasión vamos a ir a ese lugar para mostrárselo realmente cómo él es. Bueno, vengo llegando lo que es al desvío de Atecosolo, un balneario bastante conocido. Es un lugar bastante natural porque tiene mucha vegetación y sus piscinas naturales porque nace un río ahí. Este es el desvío. Aquí puede encontrar a su disposición la calle queda en medio de dos gasolineras. Así que si usted necesita gas, pues aquí también al paso está. Bueno, mis amigos, quiero presentarles que hemos llegado lo que es al municipio de Izalco. Si pueden ver aquí atrás de mí se aprecia lo que es el rótulo, miren, dice Izalco. Y aquí para arriba va a dar a uno de los parques muy bonitos que tiene lo que es Izalco. Acá está una pasarela, está esto que, ¿cómo se llama? Un pequeño obelisco parecido a la aguja que le llaman allá en Washington. Pero este es bastante pequeño, pero bueno, les voy a ir mostrando parte siempre del camino, así que vámonos. Bueno, aquí estamos lo que es ya llegando al propio pueblo de Sonzonate. Muy bien, amigos, quiero mostrarles lo que es la entrada en sí al pueblo de Sonzonate, que es una ciudad. A ver si pueden apreciar el rótulo, donde les dije que se encuentran muchas hastas donde elevan banderas de los diferentes países. Es un lugar bastante turístico porque acá han hecho algunos asientos. Y aquí las personas pueden pasar, descansan y se pueden ir a comer algo ahí. Venimos llegando lo que es a la entrada de Sonzacate. Miren qué hermoso puente, este está bastante nuevo. Les voy a mostrar aquí en Sonzonate lo que tienen las personas de que, repito, son bastante pintorescas. Pues los lugares son bastante típicos, acostumbran a ser lugares de descanso muy bonitos. Como este que está aquí, miren, donde se puede, los salvadoreños crean una placita, miren, para venir a divertirse. Está muy bonito. Y continuamos el recorrido hacia el Sonzonate, que aún no hemos llegado al propio pueblo. Sonzonate cuenta con uno de los hoteles, que es uno de estos, miren, Hotel Las Palmeras, muy cómodo. Acá Sonzonate está bastante desarrollado, cuenta con Wendy's, KMC, el llamado comúnmente Kentucky. Pero ahorita yo vengo acá a lo que es a un banco, así que voy a dar una pequeña pasadita ahí de unos minutos. Bueno, mis amigos, les cuento que el recorrido ha terminado aquí en la Pizza Hut, porque hace hambre. Así que vamos a servirnos una deliciosa pizza suprema. Vamos a servirnos uno o dos pedacitos, porque tenemos mucha hambre. Hemos rompido el ariete este día, así que provecho. Vamos a servirnos uno o dos pedacitos, así que vamos a servirnos uno o dos pedacitos. Vamos a servirnos uno o dos pedacitos, así que vamos a servirnos uno o dos pedacitos.